crearon una federación. Está con nosotros ya vía la magia de internet, la doctora Andrea Banjarres. Adelante doctora, buenos días. Muy buenos días, qué rico estar con ustedes. Hoy desde Bogotá con ese frío de acá, pero contenta de llegar hasta ustedes por la magia del internet, como dice Samado. Todo este mes de octubre se conmemora el mes de la salud mental, así que vamos a ir en cada segmento abordándolo de una perspectiva distinta y en el día de hoy vamos a hablarlo en el contexto laboral, ¿sí? Cómo fomentar la salud mental desde las empresas, desde las organizaciones e instituciones. A veces cuando pensamos en salud mental creemos únicamente en el tema de atención, ya cuando una persona tiene alguna situación, alguna psicopatología, o pensamos en términos de las instituciones educativas, a que en los colegios les hablen de esto, X o Y tema, de las emociones, del interés emocional, pero realmente el tema de salud mental debe ser un tema transversal, bueno, el tema de salud integral como tal debe ser un tema transversal. Entonces, hoy vamos a ver algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta las organizaciones, las empresas, para fomentar la salud mental de todos sus colaboradores, empezando desde luego por aquellos que la dirigen, por sus líderes, por sus propietarios, que si no gozan de una buena salud mental, pues también sabemos que la empresa no va a tener esa prosperidad, ese nivel de rentabilidad que quisiéramos que obtuviera realmente. Entonces, lo primero y muy importante es que se fomente el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, ¿sí? Que no tengamos situaciones en que nuestros colaboradores tengan tanto exceso laboral que lamentablemente no puedan tener un desarrollo en la parte de familia, desarrollo espiritual, de la parte de salud física. Entonces, un equilibrio donde sepamos que cada persona tiene una carga laboral adecuada, respetando ciertos horarios, ¿cierto? Aunque las tendencias, este es otro de los tips, es cada vez a flexibilizar más la cuestión de los horarios. Hay algunos cargos que desde luego por las, por sus funciones específicas, ¿cierto? Por ejemplo, la seguridad y todos los cargos de servicio al cliente, pues necesitamos que estas personas estén presentes allí en el horario en el que hay, eh, atención, ¿sí? Ah, que de siete a nueve, que de ocho a cinco, seis de la tarde, bueno. Pero hay muchos otros cargos que puede haber una flexibilidad de horario y que lo más importante sea la productividad. O sea, a usted se le exige algo, hacer cierta cantidad de cosas. Si estamos en una fábrica así de sillas, usted tiene que hacer veinte sillas al día, ok, si usted hizo esas, si la hora de salida normal es a las seis, pero usted a las cinco ya hizo veinte sillas, ¿qué pueda salir? O que pueda llegar una hora más tarde y salir entonces a sí mismo una hora más tarde para que pueda compensar algunos aspectos como hacer ejercicio, algunas diligencias personales, asistir al médico. Entonces, esta flexibilidad en los casos que sea posible, también nos ayuda a esa, en ese equilibrio de vida personal y vida laboral que es tan, tan importante en este momento. También capacitar a nuestros colaboradores para que sean asertivos. Y la asertividad incluye la capacidad de decir no, de decir, mira, lamentablemente no estoy en capacidad, no sé hacer esto, estoy muy arropado de trabajo. Siempre partiendo de un compromiso y una disposición que desde luego tenemos que tener hacia la empresa en la cual estamos trabajando, pero además de eso, en nosotros tener supremamente claro la parte de que es fundamental, de todas maneras, no sobrecargarnos. A veces el colaborador que es muy bueno, es que fulana es una estrella, pues todos se lo ponemos a fulana porque es una estrella. Los de bamban suaves y esa estrella usted la sobrecarga y la va a pagar porque si me le da un burnout, cierto, un síndrome del quemado, de por estrés laboral, pues lamentablemente esta persona va a bajar su rendimiento y va a afectar su salud física y su salud mental. Otro elemento súper importante es que dentro de la organización hayan espacios en el cual las personas puedan recrearse. Lo que decimos en vuelvo en dominicano, que hay un espacio para botar el golpe, sí, que hayan, por ejemplo, eventos deportivos en la empresa, a que se organice un torneo deportivo, que de fútbol, que de pelota, baloncesto, para que los colaboradores por un lado también se integren y esto va a ayudar mucho a lo que es el trabajo en equipo, pero por el otro lado que tengan espacios en los cuales puedan bajar esos niveles de estrés y lo cual les va a permitir incluso aumentar sus niveles de productividad. Entonces esos espacios fuera del horario laboral donde las personas puedan trabajar en equipo, divertirse, hacer deporte, tener algunos paseos o encuentros, la celebración de fechas especiales en los que vamos a salir es fundamental. Otro aspecto es tener vivencias de pausas activas y de meditación y relajación. Oigan, esto puede ser 10, 15 minuticos semanales, sí, por decir algo, todos los sábados llegamos y empezamos con una relajación, empezamos con una meditación, cada persona del equipo tiene, puede ser que lo rotemos o que el departamento de gestión humana, si es una empresa grande, esté a cargo de este proceso, pero que vivamos 10, 15 minutos de autocuidado, sí, cada ocho días no tiene el efecto de, pero sí empieza a crear una cultura de autocuidado de la salud mental con los elementos que científicamente hablando más han mostrado efectividad para el manejo de emociones, para el manejo del estrés y es la meditación y la relajación. Buscamos en YouTube meditación para relajarse, meditación para el trabajo y la colocamos y lo hacemos una costumbre en nuestra organización, donde las personas también sepan que nos preocupamos por el ser humano, por eso incluso dejamos de utilizar la palabra de recursos humanos y más está hablando de gestión humana y no son empleados, son colaboradores, son seres humanos que están dando todo su talento para que esta empresa, para que esta institución salga adelante y cada vez más de su aporte. No sé chicos si tienen alguna pregunta allí en el estudio. Francia tiene, tenía una inquietud con relación al tema, porque como Francia es especialista en el tema de mercadeo y esas cosas. Adelante Francia. Hola doctora, ¿cómo se siente? Bien, gracias. Aún no alcanzamos en la media de las empresas actuales una preocupación por sostener una buena salud mental en la organización. Nos dedicamos a nuestras tareas que confluyen en un objetivo quizás, pero en las relaciones intercompañeros o en dirección, supervisor y empleados medios, no se logra una, siempre hay una tensión. ¿Qué usted recomienda para motivar esa salud mental en la organización pensada en las empresas locales de mi pueblo, de San Francisco de Macorís, que usted conoce? Yo siempre le doy los argumentos que a la gente le interesan, ¿cierto? No debería ser así, pero la cuestión, por ejemplo, en pequeñas empresas, cuando digo pequeñas empresas menores de 30 colaboradores, es que muchas veces se pierde de vista este tipo de cosas, pero los empresarios y comerciantes tienen que tener clara una cosa. Si el empleado está enfermo, bien sea por el lado de salud mental o de salud física, es un empleado que es un colaborador que no les va a dar rendimiento. Y el cambio de colaboradores, ustedes saben que tiene un costo, ¿cierto? Porque entonces hay que cancelar uno, pagarle prestación, no sé qué, ta, ta, ta. Y el proceso mismo de selección de otra persona, de entrenamiento, baja, a los clientes no les gusta porque entonces hasta ahora está empezando a entender cómo es. O sea, es engorroso para una empresa ese cambio constante y no es bueno porque baja calidad en su producto o su servicio cuando tenemos una relación, una rotación muy alta de colaboradores. Entonces, el mayor incentivo que hay es un colaborador sano, es un colaborador que tiene capacidad de tener un alto rendimiento laboral. Eso por un lado. Por el otro lado, apelar a la humanidad, ¿no? Al valorar a la gratitud, porque no es que usted le está haciendo un favor de darle trabajo, no. Esa persona se está ganando ese dinero que se le paga, no es un regalo. Esa persona también está haciéndole a usted, ¿verdad? Es un proceso de doble vía. Le está dando cuando uno va a un sitio, da vida, ¿sí? Porque el tiempo de vida es limitado. Entonces, uno está allí aportando de lo que uno es, de la persona que es, del ser humano que es. Entonces, valorar y también tener gratitud con el colaborador. Y por otro lado, recordar que nuestras leyes en la República Dominicana sí que hablan de los riesgos laborales. Y dentro de los riesgos laborales, no solamente en riesgos físicos, químicos, sino también tenemos los riesgos psicosociales. Y le indica que toda empresa que tenga más de 25 colaboradores necesita obligatoriamente tener un comité mixto de seguridad que incluya el aspecto de cómo trabajar la parte de promoción de la salud mental, identificar qué riesgos psicosociales tenemos, como lo es el burnout, el acoso laboral también, ¿sí? Y crear programas específicos para prevenir estos riesgos psicosociales y promover lo que es la salud mental. Entonces, apelar a eso, al respeto por la norma, a la valoración y a la gratitud por esos seres humanos que trabajan junto a nosotros, a esos talentos humanos. Y también tener clarísimo que esto afecta directamente la productividad de su empresa. Gracias a la doctora Andrea Manjarres por haber estado con nosotros, como siempre, como cada jueves, orientando, informando acerca de temas importantes para poder lograr una vida plena o mínimamente plena. Así que esta es una sesión que hay que verla, escucharla cada jueves. Gracias, Andrea Manjarres.